Los presidentes de Costa Rica y Panamá inauguraron este martes 20 de febrero el Centro de Control Integrado en Paso Canoas. Este centro es una aduana en la que hay funcionarios de ambos países para buscar que el paso de Costa Rica hacia Panamá sea lo más expedito posible. En la hermana República de Panamá se construye un centro similar. El significado de este centro de control integrado aquí hoy en Costa Rica es sumamente importante para ambos países. Porque inclusive cuando uno entra a estas infraestructuras que son verdaderamente impresionantes, lo primero que uno ve cuando entré al primer edificio fueron en el primer edificio fueron dos banderitas en diferentes lugares como si fuera un aeropuerto donde está la bandera de Panamá, el otro donde está la bandera de Estados Unidos, perdón de Costa Rica. Y eso me alegró mucho porque uno estamos hablando de control y otro de eficiencia y eso es bien importante para el tema comercial, agilizar el comercio, pero también es importante por ejemplo para estar atento con el sistema que hay aquí de tecnología, para estar atento con el tema del crimen organizado, el tema de contrabando, el tema también que nos afecta a la región, a nuestros países, de la migración irregular. Entonces estamos hablando de un centro integral que nos va a beneficiar a ambos países, pero también a la región. Este es un ejemplo lo que hemos visto hoy para la región. Esto es verdaderamente importante. Nosotros en Panamá estamos también en el proceso de construir algo muy similar aquí en frontera para hacer ese trabajo, seguir haciendo ese trabajo que hemos hecho con nuestro gran vecino Costa Rica. De mi parte, don Demetrio, primero que todo agradecerle a su excelencia al presidente de Panamá y el que nos honre con su visita. Usted dice, ¿para cuándo vamos a estar integrados? Para lo antes posible. Y este es un paso gigante en esa dirección. El presidente Cortizo me robó las palabras y la emoción. A mí me encantó ver en territorio nacional dos banderas de Panamá, porque ahí van a ser la salida de Panamá en Costa Rica y en la entrada a Costa Rica. Y cuando San Isidro esté listo, va a ser igual allá. El mundo moderno aborrece la pérdida de tiempo, los costos de transacción, el papeleo, la corrupción, con las filas. Para eso es la tecnología. Y estamos aquí enseñándole al mundo que dos naciones hermanas, todavía, si usted va a la Unión Europea, usted se da cuenta que pasar de un país a otro es casi imperceptible, excepto que cuando va manejando un roto.